Muy buenas cerebritas y cerebritos, soy Mario de Cerebroculé. Está claro que la llegada de Xavi al Barça no va a dejar indiferente a nadie. Se está hablando de muchísimos fichajes, se está hablando de recuperar muchísimos jugadores y se está hablando de muchísimas, muchísimas cosas. ¡Vamos a ello! Pues sí, ya podéis ver, el aterrizaje de Xavi está dando lugar a muchos, muchos rumores sobre jugadores que ya estaban en la cantera y van a ser recuperados. Sobre muchos fichajes, muchas, muchas cosas, pero referente a los jugadores que han jugado en la cantera y pueden ser recuperados, como Dani Olmo, como Xavi Simons, que ahora está dejando caer Mino Rayola, que podría volver al Barça. Dijo esto Xavi y os pondréis en situación y veréis por qué creo yo que no van a venir. Pero muchas veces la gente cuando 15, 16, 17 años tienen mucha prisa, tienen mucha prisa. A mí también me costó a Iniesta, le costó entrar en el equipo, nos costó 3 o 4 años y tuvimos la paciencia. Ahora la gente, pues bueno, creo que hay demasiada prioridad económica a la futbolística, ¿no? Y bueno, tienes que tener la mentalidad también para ser futbolista del Barcelona. Si tú eres el futbolista del Barcelona de la base, que yo te he dado cariño y te he dicho que hay un proyecto contigo y que tú ves la puerta abierta arriba y te vas, pues oye, al final es tu decisión, ¿no? Yo la tengo que respetar. Tú te vas, pero yo le diría, oye, pero aquí no te podemos recuperar de ninguna manera porque al final, ¿cómo valora los que se quedan? ¿Cómo valora los que los estoy teniendo aquí? Si te vas, es más fácil venir otra vez porque al final te compraré por X millones de euros. No, el que vuelve para mí, o sea, el que marcha para mí no puede volver. Sería extrañísimo que el Barça recuperara a alguno de estos jugadores, pero no solo esto, sino muchos otros que tiene el Barcelona de la cantera, que salieron de la cantera para intentar conseguir más oportunidades o ir a club donde ellos creían que iban a tener más oportunidades, pero la mayoría de ellos podéis ver que no. Podéis ver que jugadores de la cantera que han salido del Barça no es que han triunfado demasiado por ahí, al menos en la cantera actual, al menos en la época actual. Y referente a los fichajes, hay muchísimos, muchísimos rumores, muchísimos, desde que el Barcelona quiere recuperar trincao, hasta el posible retorno de Dani Alves. Un Dani Alves cerca de la cuarentena, un Dani Alves que para mí ha sido el mejor lateral derecho de la historia, pero que yo no sé si tendría nivel ahora mismo, sobre todo por el físico, para poder jugar en un Barça valiente, en un Barça que apriete arriba. Desde luego no hay laterales como Dani Alves. También se habla de que va a intentar el fichaje de Saúl. Saúl no está en el Chelsea, no está cómodo en el Chelsea, no lo están poniendo, está jugando muy poco y lo poco que juegan no es el Saúl del Atlético de Madrid. Se está rumoreando de Sterling, quieren renovar a toda la costa de Mbélé. Parece ser que hay un fondo de inversión que pondría el dinero para fichar a Haaland. ¿Sería posible fichar a Haaland? ¿Cómo está el Barcelona actualmente? Pues esta sería la única opción. Pero sinceramente creo que Xavi lo que tiene que hacer es trabajar con lo que tiene, va a trabajar con lo que tiene, va a intentar traerle lo que puedan, pero yo no sé si Saúl... Saúl pertenece al Atlético de Madrid todavía, no sé si lo podrían recuperar. Después lo de Sterling, está claro que las relaciones ahora mismo entre el Manchester City y el Barça son muy, muy, muy fluidas y Sterling ya estuvo a punto de venir en junio pasado, estuvo muy cerquita, al final se echaron para atrás en un intercambio entre varios jugadores del Barça y varios jugadores del City. Xavi tendrá que trabajar con lo que tiene, yo creo que tiene bastante plantilla, creo que tiene bastante equipo y nos tenemos que dejar de todo esto, nos tenemos que alejar de todos los rumores, de fichajes, de jugadores que van a volver. Está claro que los jugadores que han estado en la cantera no van a volver, salvo alguna excepción muy puntual, pero a mí me da que no. Me da que no porque el único que podría fichar sería Dani Olmo y Dani Olmo es un jugador con un precio elevadísimo y un jugador que ya te digo, por palabras de Xavi, es que los que se van no pueden volver. Dadle a like, suscribiros, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.